Hola Arias, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor, vamos a hacer tu video de segunda quincena de agosto, Arias vamos a preguntarle al tarot que siente, que piensa y que hará al respecto a tu ex en cuanto a sus sentimientos y pensamientos que aún tiene para esta segunda quincena que empieza a partir de que ves el video, ok? Vamos a sacar Baraja de Marsella para esta quincena, completamos con Rider White, sacamos Oyozen de Norman, vas a tener tu gema para esta quincena y incorporamos nuevo deck Arcángeles, así que vas a tener un super mensaje de tu Arcángel en esta quincena, mucho para aprender Arias, muy bien, vamos a empezar, ¿qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué da al respecto? Ok Vamos ahora a desplegar con Rider White Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot Que actives la campanita de notificaciones, así Youtube te avisa cada vez que subo un video O cuando hago los streaming, tarotas en vivo, no te los pierdas Arias, activa la campanita Compartí a algún amigo o amiga para que tenga esta lectura Y no te olvides de darme tu apoyo con tu like Te recomiendo que veas el video anterior si todavía no lo viste Arias, lo pincho ahí arriba Como pincho todas las recomendaciones Si tu son luna o ascendente son Arias, este video es para vos Y como siempre digo, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a la situación que estás pasando, a tu vida Y que lo demás vuelva al universo porque es para otro ariano o ariana, ¿sí? Muy bien Si querés una lectura privada, podés ingresar en mi página web que es www.supernova-delmediotarot.com ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Qué hora al respecto? Perfecto Vamos a Ordenar Vamos a sacar una carta más en qué hora al respecto Ok Sacamos una carta, yo sé El avance Sacamos una carta enorme El árbol Recién acabo de hacer el signo de Leo y salió la misma carta El árbol Tu arcángel Sariel Arcángel Sariel Vamos a sacar una gema para esta quincena Bueno, si no conocés este arcángel, googlealo Tenés mucho para aprender, tiene un mensaje súper fuerte Así que bueno, este es el arcángel Gema Gema de agua Joulita azul No sé si la tenés, usada la talismán Súper energética Un poco relacionada a lo que son los sentimientos No es Scorpio, me parece Así que no sé si tu ex es Scorpio Pero fuertemente involucrada en la lectura Esta sería la posición de yoga Meditación, elongación Y este es el chakra a trabajar Ok Naranja Olita azul Vamos ahí Perfecto Vamos a empezar con tu interpretación Veo que acá estás Que me estás dando un mensaje súper, súper claro Vamos a empezar con los signos primero El signo de tu pareja podría ser Bueno, como dije antes Scorpio Leo Ok Virgo Pisces Acuario Sagitario Bueno, esos serían los signos que veo acá Igualmente ya como que seas Aries Esta lectura es para vos ¿Sí? En cuanto a los sentimientos Aries Para la segunda quincena de agosto Me salió la carta del mundo El único recano mayor que hay en esta área Y el ocho de bastos Que me habla sobre algo que se está moviendo Es un corazón que claramente No dejó de sentir Sale el rey de bastos La rey de bastos habla que Tiene muy en claro lo que siente Y que claramente le causas una Como que le prendes la hoguera Podría decir que esa sería la frase Aries Pero bueno, habla mucho de... Por eso puede estar relacionado con un signo de fuego como sos vos Pero habla mucho sobre alguien que le despertas pasiones Y que es un corazón que está blindado y que es un corazón que está blindado ahora ¿Ok? Está cerrado Están cerrados en su mundo Claramente la situación que vivió con vos hizo que él se tenga que poner chaleco de fuerza Creo que viene por ese lado Creo que viene por ese lado ¿Sí? Y vuelve a materializar una relación Me sale el 10 de oros Que habla sobre... Estar súper Digamos... El pensamiento alineado a lo que es una relación ¿Sí? Ok Y me acompaña el Sota de Copas Que claramente Habla de una persona Que si tiene que tirarse a la pileta Se va a tirar a la pileta Sin agua Con agua no le importa ¿Qué se va a mandar con toda? También te puede estar espiando en redes sociales Sabe de vos Nunca dejo de saber de vos Si te estabas preguntando eso Y tenés también esa data Yo en mis lecturas tiro data full Y bueno, de cada uno Tome lo que es para él Bueno, en fin Si hace mucho que te separaste, Aries Yo creo que acá Esta persona aún sigue teniendo algún tipo de rancor Algún tema por hablar Y creo que bueno Pueden ser que se generen discusiones todavía No se ve armonía Si hace mucho que ya te separaste Ya es una relación Bueno, ya cada uno está por su lado Creo que esta persona Como dije antes, ¿no? Nunca ha perdido la fe De que van a volver a estar juntos Y está esperando que el tiempo pase Que pase el agua bajo el puente Creo que también está trabajando Por una introspección muy grande Acá en el área también De las acciones Acá me veo una persona Que se alejó de vos Mentalmente Pero el corazón Sigue estando Involucrado Pero la mente, bueno Fue como una decisión Que se tuvo que tomar También me hablas mucho Quizás puede ser En tu caso Que esta persona Está con otra Ya Rehizo su vida Pero sigue Pensando en vos Pero ya Rehizo su vida Entonces bueno Habría que ver Quizás para un porcentaje Al sermón de esta carta Se encuentran Y sea algo Más que nada Para tener intimidad No veo una reconciliación Propiamente dicha De una pareja Creo que todo esto Todavía se está Como Creo que muchas cosas Pueden ser inconscientes Y otras quizás Estén Pensándose Estén macerándose Estén Estén Sanando Quizás Me sale Acá En el área del corazón Me sale El 5 de oro Que es una carta Que habla sobre La pobreza Material Y esto Si está en el área De los sentimientos Es porque En su momento Esta persona Se sintió Totalmente Desprotegida Habría que ver En qué Conecta con vos Pero bueno Se ve que Cae una sanidad Algo que Se pudo llevar adelante Carta la norma Del árbol Bueno Se ve que Para los que conecten Nuevamente Van a poder Construir algo Súper sólido Y en la carta Yo sé Me sale el avance Otra vez El signo de fuego Creo que Claramente Estamos viendo acá Dos personas Dos chispas Que se quemaron Mutuamente Porque Se ven como Una relación Aguerrida Fuerte Con mucho temperamento Claramente Como dije antes Si tiene una oportunidad Esta persona Va a volver Con vos Sale el sota De copas Así que Lo haría Como si fuera La primera vez Te sale El arcángel Sariel Que De él O buscarlo Está re relacionada A la lectura Bueno Aries Claramente Se ve Que Habrá que esperar Y que siga pasando Abajo El puente Como siempre digo Y que Bueno Las energías Cambien un poco Y que se sane Que eso es lo mejor De todo Porque si no Van a volver Una relación A las peleas De vuelta ¿Sí? Dejame en los comentarios Si conectaste Con esta lectura Aries La verdad que Creo que Tendrías que Tomarte tiempo Para vos misma Vos mismo Y bueno Que las cosas Fluyan ¿Sí? Si todavía No te suscribiste A mi canal Hacen ahora Activa Campanita Dame tu apoyo Con tu like Y nos vemos Aries Ya en septiembre Para el próximo Video de Ex pareja Te mando un beso Grande Hasta luego